Producciones Internacionales Cane presenta ¿Qué tal? Yo soy Oscar Ortega Y yo soy Giovanna Irazoque Te invitamos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por ese mismo canal Cable Señal 6 Imagínate Más Y tendremos cultura, diversión, cápsulas informativas y mucho más Esto es... ¡Como está bonito!